Oh Llegó el hombre Déjame mi papá Aime Buenas noches Cuénteme Otra vez Señores Llegamos a lo que se llama Al evento oficial de Monday Otra vez Dígalo mi papá Se me dio Ay mi madre Dígalo mi papá Esa es la luz No ando hablando mucho pero El que me visita tengo que visitarlo Eso es así Yo leí mi palabra que venía y estoy aquí Y aquí llevándolo Cada vez que el pino De aquí vamos el 29 Ay mi madre lo dijo en inclusiva El Mayweather el gollo ¿Cuándo es la madre aquí? Ya ustedes saben lo dijo Mayweather El 29 Ay mi madre Ay Dios mío Y la gente hablando Ya ustedes saben Por todos los lados Yo le tengo un miedo a la luz Yo le tengo un miedo a la luz Yo le tengo un miedo a la luz Acaba de hacer su entrada Ay El hombre Mayweather en la casa La pelea más desesperada del mundo Ay Dios mío Dígalo de nuevo Gamba Voy a fallar el 29 Ay Dios mío Te lo merece hermano Ay mi madre Yo le tengo un miedo a la luz 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 ¡Adiós! ¡Llegó el hambre! ¡Ay, mamá! ¡Ayúdame ahí! ¡Ayúdame ahí! ¡Ayúdame ahí! ¡Ayúdame ahí! Esto no se ve todos los días, señores. Esto no se ve todos los días. Esto no se ve todos los días. Moreno que pide a tu esposa. ¡Sí, mamá! ¡Fúntanos! ¡ mí papá! ¿Cómo te sientes?! Miren, disculpe. Disculpe no me pasamos a un día. ¡Ay, mamá! Señores, a las damas que manda. ¿Cómo se siente? Amén, amén No con brujería 23 años Viviendo con ellos 4 niños ¡Ay! ¡No vienen a borrar los libros! ¡Para que ellos tienen que irse con nosotros! ¡Así mismo, viejo! ¡Para! ¡Eso es! ¡Tú vienes a obligar! ¡Míralo ahí! ¡Yo lo digo! ¡Ya ustedes saben! ¡No hay problema! 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 ¡La mujer más bonita moviendo! ¡Ay, señor! ¡La mujer más bonita moviendo! ¡No hay hombre! ¡Me meto en ese río! ¡No hay hombre! ¡Déjalo, déjalo! ¿Qué está pasando? 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 ¡La brega! ¡Yo llegué a los cinco! ¿Qué se va a caminar atrás? ¡Voy para morrón! ¡Ay, mi madre! ¡Si se ha negado! ¡Morón de este año! ¡Voy para él! ¡Ay, mi madre! ¿Qué es? ¡Si morón de este año! ¡Voy para morrón! ¡Ay, mi madre! ¡Es exclusiva! ¡Soy el mía de la vaina! ¡Lo dijo! ¡Ya ustedes saben! ¡No hay que la maluca! ¡Ay, no terminó! ¡Ay, no terminó! ¡No, no, no! ¡Dilo! ¡Soy el pan de agampao! ¡Ay, mi madre! ¡Ahí mi madre! ¡Sí! ¡Vérenlo aquí! ¡Ay, mi madre! ¡Vamos! ¡No fue o vaya a agampao! ¡Ahí, mi madre! ¡Ai, mi madre! ¡Así no! ¡Perdona, líder! ¡Así no! ¡Dígalo, líder! ¡Dígalo! ¡Ok! ¡Venga, van y en la casa para regalar! ¡Ay, mi madre! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué día tenemos fiesta allá? El día es el 29 de noviembre. 29 de noviembre, ya ustedes saben, están todos oficialmente invitados. ¿Es falta demorarnos criminal? Son nueve días. ¡Eh! Nueve días, que se sienta siempre. La verdad es la viña del año. Que se sienta siempre. El trabajo de ti es el tercero que te vayas a mitad. Ya ustedes saben. Miren la gente, miren la gente. ¡Está vivo! Tú estás engreído, niño, tú estás engreído. Niño personal. ¡Vamos! ¡Vamos! La gente lo sabe, la gente lo sabe. Si tú quieres que tu piel nace oculta, dame cámara de chévere. Si tú quieres que tu piel nace oculta, no lo invita, porque tú no puedes hacerlo. Los otros somos mundiales. Ahora, si tú quieres que tu piel nace, haz tu buena afuera de nosotros. Papo, para que sea pública, ¿cuál es? No hay forma, anda quieto. ¡Ay! ¡Para que sea pública, eh! Anda quieto, la puerta. No hay que buscar por ningún lado. No se puede contestar. Quieto, la puerta. ¡Qué otra vez! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¿Qué tenemos de chuga? ¿Qué tenemos de chuga? ¿Qué vamos a conocer de chuga? ¿No hay nada? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Coño. ¿Qué otra vez? Señores, esto es movimiento. 當然. ¿Qué estamos hablando de chuga? No hay nada. Nada. Llegarlo. ¡ loosely a barrio! Vamos aIR! eighth double heche offenses. Jordan! Señor moderateose. ¡No fuimos, no fuimos! ¡Teomani! ¡Teomani! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Para la fiesta? Señores, miren esto. Esto estaba lleno. ¡Esto estaba lleno! ¡Ay! ¡Me lo voy a quemar! ¡Es lo que pedo el coño! No, 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 no. Queremos preguntarle algo personal. ¿Por qué Moreno Criminel no pone mesa? ¡No! ¡Ves un trago! ¿Por qué Moreno Criminel no pone mesa? ¡Bro! Es que yo no doy, yo doy. Lo que lo mitero, lo que lo mitero, lo que lo mitero me da y que me doy. ¡Gracias a misericordia! Yo no voy a poner mesa para abajo. Yo no voy a poner mesa para recibir. Me ha agagado. Me ha agagado. Yo doy lo que me da y que yo no puedo mandar otra vuelta. No voy a poner mesa porque hay que resaltar que por día yo creo que son más de 40. 20 cajas. Sin exagerar cuántas cajas son? Andate. Son más de 20. Entonces en una mesa no cabe 20 cajas. No cabe 30, no cabe 40. Ese es el motivo. Si no me lo voy a dar. Si no me lo voy a dar. Bueno, lo voy a dar. Si no me lo voy a dar. Si no me lo voy a dar. Señores, mi vine. Ay Dios mío. ¿Por qué hay? Si no. Pregúntame. 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 ¿Qué pedales en la fiesta de Moreno? Algo nuevo, ¿qué pedales? No, no, no. Siempre. ¿Vamos hablando? No, porque el primer día, el 29 de noviembre, hasta que se pierda la fiesta. Lampalé y se pierda todo el día. Sí. Moreno. Mucha gente compra su fiesta, su ropa de diciembre ahí. La fiesta no viene a la comprar ahí. ¿Qué no tienen? Dicen. Vuelve a Moreno. Y ahí me voy a sacar el padecito. Para comprar mi ropa de mi niño. Para comprar la bicicleta de los muchachitos. Por ahí este año. Puedes contar con eso este año. No, no, no. La fiesta está ahí. Hay que resaltar. Hay que resaltar. Mucha gente pregunta si realmente todos los años Moreno Criminel le da juguete a los niños y cómo que funciona. Oye lo que está pasando. Oye lo que está pasando. Oye lo que está pasando. Anteriormente, yo reparte a los niños. Este es el unido, no el del alcalde. La iniciativa de tu venido, Moreno. Gracias a Dios. En el barrio. Sin mencionar. Sin decir que yo grababa videos. Que yo grababa un libro. Todos los que viven en el barrio Aquiniestra. Saben que yo regalaba de todo multilectulares. Gracias a Dios. Pero me quité de eso porque ahora todo es vía redes. Vía redes. Pero yo me quité de eso. Y ahora todos los que quieren que cuando lo hagan, tienen que subirlo. Yo me quité de eso. Pero me gustaría que ya hoy usted le diga a la gente que si usted lo da, lo que no se graba es. Lo doy. Claro que lo doy. Claro que lo doy. ¿Por qué me reúnen aquí? Exactamente. En yugo. En yugo. Vaya a dos farmacias. Claro que sí. Vaya a dos farmacias. Vaya a dos farmacias. Ajá. Que se llama la Canis. La de San María. Cuántos morros van en medicamento. Hay gente que van enfermo en mi casa. Ay mi madre. Si yo lo he grabado. Comandante, se dice también que Moreno ayuda a los cristianos. Que no se ofendan. Pero es como el piano, batería, viento. Y todo. Que yo pasé por el segundo. Ok, ok. Pasé por el segundo. Espérenme. 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 Aproveitme. Aproveitme. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Aproveitme. Aproveitme. Comandante. Comandante. Espérenme. Señor. Ayúdeme. Ayúdenme. Si usted rompore. Como dice la gente. Que era un tigre en la calle. ¿Cómo te metemos la muerte a usted? ¿Era? ¿Cómo fue comandante? Comandante. 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 Es que fue un medio de nadie. De verdad. Es verdad. Comandante. Mucha gente se cuestiona y dice. ¿Por qué en todos los lugares donde va, su esposa está ahí? Yo le dije, tú no vas, no vas. Gracias, mi señorita. Ella dice, tú no vas, tú no vas. No voy. Así mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me hizo esto. Y esta fue la que me hizo esto. No, 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 no. Guau. O sea que. Ustedes, podemos decir que usted es agradecido. Agradecido. ¿Cómo le dices a él? Agradecido a cuatro niños, Lindo, que pidió. Lindo. La salud de Bayón. Mi esposa, la amo. Gracias a ustedes. Ustedes son suerte. Te amo. 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 Es muy infelicante. La gente cuestiona. ¿Por qué la única página que pueden usar las actividades es Giovanni Ghetto y su grupo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Dios mío. Dime por qué. A la gente le da confianza a la ley. Ay, mi madre. Pero, Líder, dice que somos malos, dice que somos malos. Oye, ¿por qué? Oye, porque yo soy malo. ¿Por qué? 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 Nadie, ni uno. Me fue emocionado. Eso que yo no. Yo vengo confiando que yo. Ando confiando que yo. Ahora, si Giovanni se me dobla un 5. Si Giovanni. Giovanni. Se me dobla un 5. Comparte el 2. ¡Ah! ¿Qué no está haciendo eso? No dijo. No lo dijo. No lo dijo. Si te lo doblan. Comandante, hasta ahora, ¿cómo usted ve el movimiento de Giovanni realmente? No, no. Vamos, que tú está con los apuros. Si te lo debo un chiste, guylo. Si te me doblan un chiste, doga esto. Me fuiste de ahí. Mal tío, esto. Señores. Vamos a dejar de disfrutes. ¿Quiere seguir? ¿Y Gwasha? ¿Quieres seguir? Seguimos, seguimos. Dejamos. ¿Gwasha? Nosotros queremos un poquito de disfrutes. Seguimos. ¡Vamos! ¡Vale! ¿Qué? 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 Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo aquí. ¿Qué nosotros esperamos en estos nueve días? ¿Qué esperamos? ¿En estos nueve días qué esperamos? ¿Toma el café mexicano? Sí. ¡Venga! Señores, aquí está Moreno, güey. Aquí está Moreno, ¿está bien? No. No tienes para consulta, aquí está Moreno. ¿Qué esperamos? Yo quería hacerle una pregunta personal a Moreno. ¿Qué esperamos? No, no, espérate. ¿Qué esperamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pared? ¿Displeza? ¿Puedes preguntar que salas? ¡Más! Pero no, es que el pueblo quiere saber, compramos Navidad. ¿Como lo viviste el año pasado? La joven, los muchachos. Yo compro reyes allá. Y los reyes míos fueron allá. Exacto. Yo quiero hacer una pregunta personal. Que la temática del trabajo de Moreno Criminero. Ustedes saben que a los de Moreno no se cobra consulta. A los de Moreno no se cobra un levantamiento de trabajo. A los de Moreno no se cobra para material. ¿Por qué razón? De esa manera. Sí, dígame. El problema es que escuchamos. Muchas veces dice... Ah, lo escuchamos. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Mucha gente dice... Por usted morado, tiene que estar acá. Exactamente. No se le mora, tiene que estar acá. No, no, no. Si no, 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 no. Si no ha caído, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Porque toda semana, allá quedan números. De manas por semana. Si no ha caído el número, allá no hay dinero. Ok. Y si la gente que está apuntado, se va a la mura, ya está en otro. Y si se ha apuntado, ¿Cuánto hay? 80 gente. No ha caído el número actual. Si no ha caído el número actual. No quiero que se hagan cualquier gente. No desafío cualquier gente. No desafío yo a Moreno. Cuánta gente que Moreno le ha robado dinero. No le ha curado dinero para el trabajo. No hay una. Ahí, mi madre. Es importante que, para que quede claro, y los clientes y todo el mundo de las redes sociales sepan, de que Moreno, vive de los números realmente. Dile lo que, realmente, los trabajos que dan resultados, ¿verdad? Los trabajos que dan resultados. Llevan lo que, lo que yo quiera. Nunca tengo una carrera, no por cierto. A mí, por cierto, que no me salga un solo. Un solo. Pero en la red. Y cuando venga en la red, venga frente a mí, me diga, ¿Cuándo fue que te cogí dinero? Ok. Ahora, lo que trabaja es con los números que salen, que salen toda la semana. Y me diga, que tomenlo a mí, tanto de dinero, que venga frente a mí, me lo diga, que se va a grabar también. ¿Qué hay? O sea que, señores, queda claro, estamos aclarando justo. Está claro, no. Dele más. Estamos aclarando justo, porque mucha gente se cuestiona, y mucha gente hablaba cosas. Ya está quedando claro. Y cómo funcionan también los números. Vamos a renovar los números. Ya está quedando claro. Eliminente. Por la afuera estamos en cuatro números afuera. Cuatro números afuera. Y adentro, se dan frente a mí, dentro a nadie. Porque el segundo de los que están abiertos, 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 Quiero decirle a las tres. Vamos a empezar. Si lo que tenemos. Se lo diga bien. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Hay un tema, hay un tema que yo quiero tener claro. a la gente hoy. De que Moreno no trabaja por redes sociales, ni atiende a nadie. ¿Por qué los altos mayores? 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 ¿Qué? Hay un tema que no estábamos. El menos de los altos mayores. ¿Por qué los altos mayores? No, 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 no. Por favor, no, no, no. Yo quiero que yo pregunte. Te voy a preguntar. Hay más, hay más. Quiero preguntarle a los personales. Quiero preguntarle a los personales. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que Moreno se viniste? ¿Cómo fue la ropa? ¿Cómo fue que Moreno se viniste? ¿Qué le hagan así? 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 ¿Cómo fue que el juez incursionó para traer un nuevo vestido a lo que se llama el Galgán? con los vencimentos bueno, señores, que es tu de arriba bueno, señores, que es tu de arriba bueno, señores, que es tu de arriba nosotros lo planificamos mientras que el diseño nos quedamos bueno, señores, vamos a ver ayúdame, dígame gracias ya, otra vez 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 señores, gracias, mi papá, donero criminal dilo, ahí vamos adiós y ¡Suscríbete al canal!